En la playa gaviota cuando aprende a volar En mi guitarra la nota que te hará sonrojar En tu vaso la gota que no se quiere escapar Un te quiero en la boca sin idioma que hablar No hay mejor palabra que la que sabes callar Ni mejor historia que la que tú puedes contar Y yo la haría, la haría y la haría Y yo haría, haría y haría Haría cualquier cosa por hacerte sonreír De tu mente el recuerdo que no se puede borrar Ni veleta, ni viento, ni nada que marque lugar Puedo ser el consejo que ayude siempre sin juzgar Un armario sin nada que se parezca a un disfraz Una barba que crece si no la dejas de tocar Y una cama que duerme con ojeras y te vas Y yo haría, haría y haría Y yo haría, haría y haría Haría cualquier cosa por hacerte sonreír Eh, 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 eh Un principio, nudo, desenlace y final, una canción que no haga falta sabe cantar, un seguro de vida sin contrato que firma y una llamada perdida que se acaba de encontrar. Y yo daría, daría y daría, y yo haría, haría y haría, haría cualquier cosa por hacerte sonreír. Y yo daría, daría y haría, y yo haría, haría y haría, haría cualquier cosa por hacerte sonreír. Gracias por ver el video.